Hola que tal a todos, los saluda su amigo el ingeniero Janín Hernández Blandón y esto es Raza Agropecuaria, tu canal. Ya somos más de 5.000 suscriptores, agradeciendo a todos los que han apoyado este proyecto educativo porque el conocimiento es para compartir. Quédate hasta el final porque te mostraré cómo elaborar 3 fórmulas de sal proteica para incrementar la producción de leche de tu ganado. Comenta, comparte y activa la campana de notificaciones. Si es primera vez que visitas este canal te invito a que te suscribas, esto me ayuda mucho. La mayoría de los pastos no son capaces de suplir satisfactoriamente los nutrientes esenciales para la salud y el buen desempeño productivo y reproductivo de los bovinos. Se estima que una pastura solo consigue ofrecer a los animales un 60% de los requerimientos en la estación lluviosa y apenas un 20 a 30% durante la estación seca, por lo que es necesario suplementar. La función de la sal proteínada es corregir posibles deficiencias en el rumen, incrementando la población de la flora microbiana y así la digestión del forraje. La sal proteínada es muy excelente para época seca. En la estación seca las pasturas pierden calidad y los animales bajo pastoreo que no reciben una suplementación a base de proteína y energía pierden hasta un 20% de su peso, retrasando los índices reproductivos, edad al sacrificio y su rendimiento. Se recomienda y es necesario que durante la estación seca los animales tengan acceso a la sal proteínada a voluntad. Para tener éxito es importante disponer de un suficiente forraje aunque éste esté seco. ¿Cuáles son los beneficios de la sal proteínada? Suple deficiencia proteica a nivel del rumen. Evita que el ganado pierda peso en verano. Ganancias de peso de 200 a 300 gramos por día. Ventajas de la sal proteínada Es fácil de preparar, almacenar y manipular en la finca. El animal come a voluntad autorregulando su consumo. Corrige posibles deficiencias proteicas en el rumen del animal. Una vaca de 8 litros de leche puede aumentar en torno a 1.6 litros de leche por día usando sal proteica. Antes que continúes viendo este video te invito de manera especial a que te suscribas a este tu canal, Raza Agropecuaria. Somos una comunidad en crecimiento. Tu apoyo me ayuda mucho. Ahora vamos a escuchar una gran experiencia en la Hacienda Las Delicias, muy muy Matagalpa, en Nicaragua, utilizando sal proteica o sal proteinizada. Aquí estamos realizando lo que es sal proteizada. Estamos con el Dr. Salmerón. Aquí tenemos lo que es sal, urea, sulfato de amonio o azufre. Combinado con maíz, ácido fosfórico y ceniza. De este le vas a dar unos 100 gramos diario a 150 a la vaca diario. Esto, como le llamamos sal proteica, ella va a darte muchas mejores propiedades en tu leche. Tiene leche ácida, esto la elimina y es un buen suplemento verano e invierno. Con este suplemento tenés una gran calidad de leche. Ya le hemos hecho nosotros las pruebas con la lala y hemos salido con una leche muy superior a otras leches. Este es un suplemento, lo puedes dar con otras cosas. Pero, en estos momentos, estos son los ingredientes que estamos usando. Haciendo la delicia, muy muy Nicaragua. Ahora te mencionaré las 3 fórmulas que te prometí. Fórmula 1 Debe contener 50 libras de maíz, 10 libras de urea, 2 libras de sulfato de amonio o azufre, 20 libras de cenizas, 40 libras de sal mineral, 2 litros de ácido fosfórico y 200 libras de sal común. Fórmula 2 Para vacas de cría, 20 libras de minerales o sales minerales, 20 libras de sal común, 10 libras de urea, 2 libras de azufre, 12 libras de maíz molido y 36 libras de soya molida. Y la fórmula 3 para animales de recría debe contener 14 libras de sales minerales, 20 libras de sal común, 10 libras de urea, 2 libras de azufre, 15 libras de maíz molido y 39 libras de soya molida. Espero te sea útil. Y la fórmula 1 Mácak 3 1 2 Mácak 4 1 3 1 3 2 2 3 2 3 Gracias.